A propósito de unir a la sociedad y al compartir entre familias, se realizan estas actividades en diferentes barrios de la ciudad de Quibdó, con la participación de niños y adultos, promovida por la Alcaldía de la Ciudad. Trata de una estrategia de la Alcaldía de Quibdó, en cabeza de nuestro alcalde Isaías Chalá, que se ha propuesto desde su inicio de gobierno a mover a Quibdó y en eso estamos. Estamos moviendo a Quibdó a través del programa Recreovía, en el cual vamos a cada una de las comunas a cerrar las vías por solamente dos, tres horas máximo para disponerla, para que nuestros niños, jóvenes, adultos puedan disfrutar de estas vías, haciendo actividades recreativas, lúdicas, deportivas. Bueno, ¿cuáles son las actividades? El día de hoy iniciamos con una jornada y eso vamos a hacerlo cada ocho días en las diferentes comunas, con una jornada de actividad física. La actividad física siempre despertamos a las siete de la mañana, la actividad física está a cargo de todo el programa Quibdó en Movimiento y posterior a eso hacemos actividades lúdicas, juegos tradicionales, exhibiciones deportivas, fútbol, banquitas, entonces esa es la oferta que tenemos desde la Alcaldía Municipal. La secretaria de Deporte enfatiza en que le gustaría que hubiera más receptividad por parte de la comunidad en dichas actividades. La intención es poder llegar a cada una de las seis comunas, posteriormente nos vamos a desplazar a los corregimientos y no es la primera, realmente nosotros venimos desde que iniciamos el gobierno con la estrategia Recreovía, comenzamos solamente en el malecón, pero ya ahora las estamos llevando a las comunidades. Aprovecho este espacio para invitar a toda la comunidad para que cuando le toquen su entorno, pues la verdad participe masivamente Niño Jesús, lo escogimos porque es un sector que tiene muchos niños, pero con sorpresa nos encontramos que los niños no salen a jugar, están como tímidos, pero sabemos que es como es la primera vez que lo hacemos, pero posteriormente yo sé que vamos a tener mejores resultados. Promoviendo la recreación y el deporte, niños de la comunidad Niño Jesús disfrutan de un día diferente entre familia. Por la Alcaldía estamos compartiendo con nuestros padres y amigos. Bueno, y cómo ha sido la participación de ustedes con los compañeros, se han sentido bien, han jugado bastante. Pues sí, me he sentido muy bien jugando con ellos porque me divierto y me entiendo más con ellos. ¿Te gustaría que se realizaran estas actividades más seguidas para tener la participación y la diversión? Sí, porque esto para nosotros pues nos ayuda a que nos mantengamos más, no nos mantengamos tan aburridos, nos ayuda a estar divirtiéndonos, no nos deja pues, nosotros no tenemos que estar aburridos a cada momento, sino que vamos a estar más divertidos, vamos a estar más, haciendo más ejercicio. La Secretaría de Deporte hizo una invitación a todas las comunidades a estar pendiente y seguir estas jornadas lúdicas recreativas que se realizarán en diferentes barrios. Sí, todos los sábados, cada sábado vamos a estar desde las 7 de la mañana hasta las 10 y media de la mañana en diferentes comunidades. Posteriormente vamos a estar divulgando cuáles son los entornos, sabemos y estamos seguros, la próxima semana será comuna 2, vamos a estar en el sector del barrio El Porvenir. Invitados cordialmente desde las 7 de la mañana hasta las 10 y media de la mañana, estamos trabajando de la mano con la policía, con Aguas del Atrato, con las cámaras de comercio, los asocomunales. La verdad que nos complace mucho saber que desde la Alcaldía hemos logrado articular a tantas instituciones para poder llevar hábitos, estilos de vida saludable, recreación, juegos tradicionales a las comunidades. Muchas gracias. La participación de los niños, jóvenes y adultos es fundamental en este tipo de actividades, para así cumplir con el propósito de la Alcaldía de Quintot, que es fortalecer el vínculo entre los ciudadanos del departamento a través de estas jornadas. Jorvis Rauseo, CNC Noticias.